Hola amigos, estamos nuevamente con vosotros en la Cortina de Humo y hoy tenemos un programa muy cultural y dentro de ese culturalismo que nos ha metido el programa pues nos encontramos con la última ocurrencia de estos chicos que proceden de familia bien que son marxistas, comunistas o lo que sea y que tienen el concepto de que esto es una dictadura soviética y que pueden hacer lo que les dé la gana y en el que los dé la gana pues está la destrucción de la cultura de la nación española que no viene de ayer sino es centenaria, milenaria y bueno para que nos asesore de este tema pues tenemos con nosotros a un hombre bregado en mil batallas y además un hombre muy culto y que nos va a asesorar de todo este asunto. Querido amigo, ¿qué tal estás Ernesto Ladrón de Guevara? Buenas tardes, encantado de estar contigo, ya sabes que siempre me divierto mucho y estoy muy a gusto con nuestra puesta en escena y el volcado de nuestras ideas que son interesantes para el conocimiento público. Tú eres un hombre sumamente culto, sumamente preocupado por la cultura y sumamente preocupado por la historia de la nación española a la que tú perteneces y tú como hombre, hombre de cultura, hombre que se ha dedicado a enseñar pues no puede nada más que rasgarse las vestiduras con la última chorrada de los, es que no sé cómo definirlos, la última chorrada de esta gente y ya está. Dime, cuéntame. Realmente una payasada de este señor Tasún Chimpún, que bueno, que es el nuevo ministro de Cultura y que nos trae esta, nada más aposentarse de su cargo, casi sin coger la cartera, ya nos suelta esta pedrada, ¿no? Que es la descentralización, esa es la palabra que utiliza, en rigor del Museo del Prado, nada menos. Entonces, imagínese usted que van a París y alguien de París, pues que entra en el gobierno de Francia, dice, bueno, pues vamos a distribuir los fondos del Museo de Louvre, pues por Lyon, una parte, luego también a Burdeos, a Presta, tal, y ya está. Es que esto, ¿qué más da? Si esto se puede repartir, así tenemos contentos a todo el mundo. Y hay que ver que un ministro de Cultura considere que un museo como es el del Prado, que es uno de los mejores y mayores museos del mundo, mayor es el del Arbitaz, pero bueno, lo sabe el british también, está, tiene, evidentemente, pero vamos, que se les ocurra la feliz idea de que los fondos de ese museo se pueden distribuir por aquí y por allá, como si fueran, pues qué sé yo, besugos, ¿no? Vamos a distribuir el pescado del Cantábrico por Andalucía y tal, bueno, ¿qué más da? Si esto es un bien material, ni puñetera idea, por no decir una otra palabra que empieza por P. Ni puñetera idea, porque un museo, ¿qué es? Un museo es donde se depositan los valores materiales que conllevan el espíritu detrás. Es decir, tú vas a la sala de Velázquez y ves el barroco del siglo XVI y XVII y ves cuál era, a través de cada museo, ves la historia plasmada. Es decir, no se puede ver esos cuadros sin entender quién era Felipe IV, Felipe III, en fin, la época de desarrollo de la hispanidad. Ahí está contenida la historia. Es decir, no se puede ver el museo sin saber previamente cuál es la historia de este país. Pero claro, si ya resulta que te han quitado del bachillerato en el siglo XVI, XVII y XVIII, pues ya, claro, todo se puede entender. Están eliminando el tronco de lo que es nuestro proceso cultural antropológico y nuestro pasado. Somos hombres y personas, hombres y mujeres, a medida alguna, ¿no? Bueno, pues bien, hombres y mujeres ligados directamente a un legado y unos hechos históricos unos, fatídicos otros, pero hechos que conforman nuestra forma de ser, nuestra personalidad colectiva y nuestra personalidad individual también. Nosotros no somos personas si no estamos ligados a nuestro pasado, ¿no? A nuestro linaje. Cada uno con nuestros apellidos tenemos un linaje. Entonces, quitarnos el museo del Prado donde se concentran esta magnífica obra que tenemos ahí de todos los artistas que pintaban por encargo de los reyes y que pintaban la corte, y que pintaban, por ejemplo, Goya, el fusilamiento del 2 de mayo. En fin, ¿cómo se va a desligar el fusilamiento del 2 de mayo de Madrid? Que es donde sucedió. Más luego, esto es muy parecido a lo que hizo Zapatero con el archivo de Salamanca. Dice Zapatero, bueno, para tener contentos los catalanes vamos a enviarles una parte del archivo de Salamanca. Y ahí fueron montones de cajas con legajos, documentos y tal, para estudiar la guerra civil y la república. Fundamental para eso, ¿no? Para un historiador que sondee a través de sus fuentes cuál fue la realidad de nuestra historia próxima, en el siglo XX, ¿no? Pues hoy se sabe dónde están esos legajos y otros luego no. Con lo cual habrá que, y piensa mal, y acertarás en política, habrá que pensar que el objetivo no era conceder a Cataluña la posesión de esa documentación, de esas fuentes, sino destruirlas. Hay que pensar que la finalidad no era contentar a los catalanes, sino destruir esas fuentes para que no se conozcan. Vamos, a mí no me cabe la menor duda. ¿Estoy haciendo una inferencia errónea? Pues no lo sé, pero vamos, es que a mí no me cabe otra duda, otra inferencia, otra deducción que esa. Entonces, esto es un verdadero absurdo. El Museo del Prado contiene 7.000 cuadros. Solo se exponen 1.000. En sus depósitos hay muchísimos más, pero luego otros tantos, ya no me acuerdo cuántos son, 3.500, me parece que están por ahí dispersos. Incluyendo, por ejemplo, el Museo del Duque de Wellington, que después de la Guerra Civil, que fue la Guerra de la Independencia de 1812, 1808 y en adelante, pues resulta que se cogió sus cuadros, sus 100 cuadros, y se los llevó el Duque de Wellington a Londres, y allí tiene un museo con cuadros maravillosos nuestros, pues hay por ahí perdidos en el espacio algunos de los cuadros y se exponen en el museo quizá los más significativos. Pero claro, eso de distribuir por aquí y por allá, pues no aporta nada a la cultura, porque si uno quiere ver cuadros valiosos, no se va a Figueras, poner un ejemplo, o a mi ciudad, Vitoria. Bueno, si viene de paso, pues ve el Museo de las Bellas Artes, pero eso es un museín, nada, eso no, es una pequeñez, ¿no? O, bueno, en Sevilla tienen un gran museo, pero, en fin, la gente que quiere ver arte se va al Museo del Prado y se ve una sala, y se pasa una tarde con una sala nada más. Entonces, no se puede pensar que el greco pueda tener un cuadro por aquí, el otro por allá, el otro por el otro lado, eso es un atropello, una destrucción del patrimonio histórico, artístico, monumental que tiene España, ¿no? Y luego ves, claro, en mi ciudad, en Vitoria, que tenemos a la figura de Francisco de Vitoria en una imagen, una estatua que está desmoronándose y estoy reivindicando que se restaure y no hay manera, pues claro, pues si no somos capaces de restaurar una única imagen, una estatua, para dignificar la Escuela de Salamanca y su valor desde el punto de vista de la concepción de la hispanidad tal como fue, pues ¿cómo vamos a ser capaces de estudiar, cuidar y mantener un museo de esas características? Es que es imposible. O sea, esto es un absurdo total. Y este señor está inhabilitado ya de principio, desde ahora, para ejercer esa función, que es una función muy importante en España, porque si perdemos la cultura, perdemos las raíces. Entonces, que ahí está el propósito de fondo, que perdamos nuestras raíces, nuestro conocimiento de dónde venimos, de quién procedemos, de dónde hemos recibido la herencia, de nuestras costumbres, hábitos, nuestra religión, nuestra forma de ver, nuestro pensamiento colectivo, porque estamos moldeados. Claro, ¿qué tratan? Pues concienciar, quitarnos eso de la cabeza, que la gente no sepa nada, que sea una total ignorante para llenar eso con tonterías, mitos, leyendas, absurdos, antropológicos y chorradas, o puede ser, pues eso, cambiar de seso a los jóvenes, en fin. O sea, sustituir lo que deben de conocer los jóvenes de su historia, tener la formación humanística y reemplazarla por cosas absolutamente estúpidas. Estamos repletos y llenos de estupidez por todas partes. Y de la estupidez no puede surgir nada bueno ni interesante. Si lo van a surgir, pues eso, la decadencia espiritual de Occidente y llenar de gusanos lo que ha sido nuestra obra milenaria de construcción de una nación, que es España. Bueno, la verdad es que es tétrico lo que me estás contando, porque precisamente todos los grandes países, todas las grandes naciones, Estados Unidos es un ejemplo, procuran atesorar la mayor cantidad posible de bienes culturales para que sus generaciones futuras, no lo logran, pero lo intentan por lo menos, sus generaciones futuras tengan a su disposición esa cultura para conocer, conocer la actualidad, pero también conocer la antigüedad, porque si tú no conoces lo antiguo o lo anterior, pues lo que ves ahora tampoco tiene ningún sentido, porque lo que tienes ahora no es nada más que la evolución de lo anterior. Entonces, claro, vamos a ver, nos encontramos con un serio problema con el gobierno este que tenemos, es un gobierno de coalición que se ha montado a base de a ver quién me apoya, el que me apoye lo meto aquí dentro, ¿no? Y entonces, pues, bueno, ¿por qué han elegido al señor Hurtazo en este ministro de Cultura? Pues lo han puesto de ministro de Cultura, pues porque había que darle un carguillo, porque habrá hecho no sé qué a favor de Pedro Sánchez, y entonces lo ha tenido que poner ahí. Bueno, ¿por dónde lo ponen? Aquí mismo. Es como lo de que su antecesor se haya ido de embajador a la UNESCO, que, en fin, las de la UNESCO, cuando se enteren de quién es el pájaro, pues van a temblar, ¿no? Y este hombre, pues no tiene ni idea de cultura, seguramente sabe leer y escribir lo justo y necesario para poder firmar cuatro papeles, pero con presión lectiva no creo que tenga ninguna. Entonces, poner de ministro de Cultura a alguien que carece de cultura, pues es lo más adecuado para destruir la poca o mucha cultura que tengamos. El problema no es ya el señor Hurtasun. Creo que todo esto es una línea conceptual que quiere destruir la nación. Y han empezado, bueno, han empezado por muchas cosas, pero la cultura es muy importante porque al final todos volveremos a 1984 y seremos cortados por el vivo patrón. No habrá gente que se diferencien. ¿Tú crees que esto va a ser tan fácil? ¿Tú crees...? De entrada yo no creo que la capacidad cultural y organizativa del señor Hurtasun sea tan grande como para hacer lo que dice que quiere hacer. Pero vamos a suponer que les dé por ahí, ¿no? ¿Tú crees que van a ser capaces de desmejorar todavía más el Museo del Prado que ya ha sido desmejorado bastante? Me recuerdo el Museo del Prado hace 40 años y sí, ahora es mucho más bonito, pero culturalmente no es mejor. Para empezar, para que haya un museo de esas características tiene que haber un plan pedagógico y de divulgación. Y desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, eso no ha existido. O sea, tendría que haber programas educativos, tendría que haber programas de televisión, diseccionando los cuadros más importantes para que se entiendan las salas que transmiten, relacionando esos cuadros con la historia. Pero claro, esto es lo que quiere decir lo contrario, que la gente no sepa nada de su historia. Entonces, los cuadros le sobran porque son el testimonio vivo de esa historia. Y por otra parte, yo creo que también un objetivo es maltratar a Madrid. O sea, fastidiar todo lo que puedan a Ayuso porque no la logran reconducir a sus planes. Bueno, parte sin parte no, hay pichí pichí, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es un ataque sistemático a Madrid y a los madrileños porque los madrileños pues no respiran por sus olores, ¿no? Ellos, los madrileños son, en principio, tienen más espíritu de libertad que otras provincias españolas o regiones españolas que están sometidas al sometimiento nacionalista, por supuesto, o aldeanista, ¿no? Es decir, o al caciquismo, ¿no? Estamos en la... No hemos salido de España en el siglo XIX, estamos en el caciquismo puriduro. No deja de ser esto de Cataluña y Peribasco, por ejemplo, una forma de caciquismo que supera concretes al de Cánovas, ¿no? Al que había en el turnismo político en el siglo XIX, donde los caciques administraban su feudo de manera dictatorial y tiránica. Pues esto no es una fórmula más. No es más que una fórmula, más de aquello. ¿Lo conseguirán? ¿Lo conseguirán avanzar más como los carros Panzer en Alemania? Pues... Pues... En ello estar. Ya estamos empezando a poner pie en pared. Ya empieza a haber resistencia porque la gente ya no aguanta más. Hay mucha gente perjudicada y cuando tú perjudicas en la gestión de la costa pública a mucha gente al final eso se vuelve contra ti. Porque no, la gente no es tonta. La gente puede estar adoctrinada, puede estar con el cerebro vacío de contenidos culturales, puede estar sodomizada por la televisión. pero la gente al final tiene su capacidad de razonamiento aunque sea escaso y se da cuenta de las cosas y cada vez hay más gente que se da cuenta de que esto es una filfa de democracia. Esto es mentira. Mentira pura y dura todo. Todo. Desde principio hasta final. Esto no es una democracia. Esto es una usurpación de funciones que es distinto. Bueno, esta partitocracia tú lo has definido perfectamente. para lo único que sirve es para que como a la sexta yo la pregunta o sea a Pedro Sánchez le debe favores a no sé quién y entonces lo colocan tal o cual puesto lo que ha hecho luego el señor Puente que entra de ministro de transportes e inmediatamente coloca a su prima a su cuñada a su hermana al conductor de su coche oficial que le ha hecho dos o tres favores inconfesables etcétera, etcétera. Pero como tú bien también has dicho el problema es que los agravios son cada día mayores y cada día peores con lo cual tarde o temprano los agravios pasarán factura. Volviendo a nuestro tema cultural después del Museo del Prado han advertido ya que otras cosas van a atacar que otras cosas quieren desmembrar ¿cuál es el siguiente paso? ¿nos lo han advertido ya o de momento son elucubraciones? No, yo creo que son elucubraciones o puede ser también un globo de sonda para ver por dónde respira la gente si hay reacción o no porque ellos consideran que el pueblo es rebaño ellos no lo ven cuando nos ven no nos ven como personas sino nos ven como ovejas y entonces claro como hemos pasado una época de atropello y pisoteo constante a nuestros derechos todo el proceso de lo que no se puede nombrar de estos últimos años pues ya han hecho lo que se han querido con decretos leyes y el parlamento no ha existido de facto pues ya dicen bueno esto es facilísimo hombre aquí podemos pasar a un régimen dictatorial sin que la gente mueva una ceja vamos a probar con esto a ver que respira la gente y lanzan la idea hombre pues parece que no hay reacción parece que la gente le da igual parece que la gente no valora su patrimonio artístico y cultural vamos a dar otro paso y el paso siguiente ya lo están anunciando en el parlamento europeo y hay una serie de países que han protestado vivamente en el último debate que yo he visto por lo menos del parlamento europeo en el que tratan de hacer una confederación europea con un gobierno central con lo cual donde los países no tienen soberanía y cuando ahí decidan pues que se yo pues que hay que poner en lugar de patatas hay que poner solo que ya lo están haciendo de facto solo placas solares pues España o Hungría o quien fuera no puedan decir no no que yo quiero seguir siendo soberano alimentizamente y cultivar mis patatas mis huertos mis mis zanahorias no no usted tiene que poner molinos de viento y placas solares pues nos pondrán molinos de viento y placas solares como digo ya lo están haciendo y entonces Hungría Eslovenia Estonia en fin creo que hasta Italia también ya han dicho no no nosotros somos una confederación no somos una confederación política sino somos la Unión Europea formado por países soberanos independientes y que cada país puede cumplir las directrices de la Unión o no si les perjudica sus intereses y poner tener el derecho a veto pero la mayoría de el poder plutocrático europeo ya ha dicho no no lo que se dice de aquí va a misa digan lo que digan los estados miembros y claro eso no era la Unión Europea la Unión Europea era una unión colaborativa en principio en principio la idea era esa aunque luego ha sido otra cosa porque no hay más que ver lo que han hecho en España nuestra entrada en la Unión Europea no ha sido gratuita no ha sido demasiado cara como tú bien sabes porque entramos en Europa a base de desindustrializar y de sacrificar a nuestras vacas y muchas cosas más con lo cual hemos pasado de ser la octava potencia mundial económicamente a la casi la 40 pero quieren destruir todavía más el globalismo globalismo igual a sionismo igual a Nueva York Bolsa de Nueva York y el grupito de Rockefeller y compañía acabo de hacer un poquito de propaganda política pero es lo que hay Ernesto tenemos un problema con siempre y son los minutos los minutos que nos comen me gustaría seguir hablando este tema contigo de modo que te emplazo un próximo día y bueno lo único que te puedo decir es que te agradezco enormemente que hayas estado aquí conmigo y mis oyentes también mis oyentes que son tus oyentes pues también te agradecen que hayas estado Ernesto Ladrón de Guevara muchas gracias por estar aquí no eso es que soy un amigo muy bien pues muchas gracias y hasta un próximo día Ernesto ¡Gracias! Gracias.